Entonces, la Casa Club de La Fontana, lindo es José Llorón, para darme la bienvenida. No les voy a enseñar el salón social, porque ahorita como que está ocupado, pero este es el salón social. Le caen un montón de personas para hacer piñatas y cosas así. Aquí tienen los palos para quebrar la piñata, pero es este de acá. Aquí pueden poner de esas cosas que alquilan los castillos inflables, juegos, cosas así. La montaña para escalar, esto está abierto siempre. Si quieren hacer una piñata, o sea, tienen que, si cuesta como 300 quetzales el alquiler del lugar, pero pueden hacer la piñata aquí, en todo lado, incluso la piscina, que van a ver la piscina, que es linda. Entonces, acceso a este club ya viene incluido, con el mantenimiento, que ya viene incluido en el precio. Aquí el clima sí es rico para meterse a la piscina. A ver, voy a tocar el agua. ¡Ay, pues qué rico! El agua no está nada fría. Tienen también ese deck muy bonito. Esas sillas para solearse. Y este resbaladero, que está diseñado para tirarse con cartón. Entonces, cuando uno viene aquí en la tarde, es bien bonito ver a todos los niños que suben por ahí. Y se tiran con cartones, qué alegre, la verdad es que envidio a esa niñez. Pues esto fue la casa club de la fontana, que lo grabé para el video de otra casa que tenemos en alquiler aquí. ¡Mira! ¡Mira!